PlayStation 2 incluyó un DVD-ROM que jugó más grande, más... Top 6 Querían usar la PlayStation 2 para usos militares. Aunque parece un poco estúpido el título de este video, sí llegó a pasar. En 1994 Sony dio la campanada para la PlayStation original. Aquella consola logró que se tambaleasen los cimientos del segmento dominado por Sega y Nintendo. Su éxito fue enorme, y la empresa nipona se puso rápidamente a trabajar en su sucesora. Una que resultó ser tan potente que era hasta peligrosa, llamada PlayStation 2. Ken Kutaragi, el diseñador de la PlayStation original, comenzó a trabajar en la sucesión de esta a finales de 1994, poco después del lanzamiento de la primera edición. Siendo que en 1997 ya había rumores de su lanzamiento, aunque Sony negaba porque claro, tenía que negarlo. Finalmente Sony anunció, pero no lanzó, la PlayStation 2, el 2 de marzo de 1999. Fue la primera vez que se oyó dos palabras singulares que fueron pronunciadas por Kutaragi en Motion Engine. Esas palabras daban nombre al coprocesador gráfico, que era parte fundamental de la PlayStation 2. El de género directivo también confirmó que la consola ofrecería compatibilidad hacia atrás con los títulos de la PlayStation original. Siendo que hasta el 4 de marzo del año 2000, la PlayStation 2 se puso a la venta en Japón, y lo haría con novedades arrolladoras como su unidad de DVD. Lo cual favoreció un impulso de su formato, pero también con problemas, ya que el catálogo en su lanzamiento fue bastante pobre. No solo eso, Sony tenía un millón de unidades disponibles, y la gente acampó las tiendas durante días para lograr hacerse con una. La disponibilidad fue un problema bastante grande durante meses, pero había una preocupación todavía mayor. El gobierno japonés descubrió que la PlayStation 2 podría ser mucho más que un juguete, ya que Motion Engine tenía una capacidad para procesar imágenes de tres dimensiones, que era prodigiosa para la época. El chip contaba con dos unidades de procesamiento vertical, que servían para calcular posiciones de ciertos elementos en un espacio físico, algo muy útil para diseñadores de videojuegos. Sin embargo, también tenía potencia militar, podía usarse por ejemplo para sistemas de guiado de misiles. Japón ya había tenido problemas con aplicaciones militares de tecnología diseñadas en su propio país, ya que en el año 98, un submarino norcoreano se hundió, y se descubrió que entre sus componentes había sistemas de radar japonés, por lo cual el gobierno nipón no quería arriesgarse una vez más, por lo cual la pregunta sería, ¿qué harían exactamente? Pues bien, su ministerio de comercio obligó a sacar un permiso de exportación especial para la PlayStation 2. Aquellos que quisieran comprar la consola, tenían que obtener ese permiso especial del gobierno, que consideraba que la tecnología de la PlayStation 2 podría ser usada para propósitos militares. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para no perderte nada de nada. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego. ¡Gracias!